Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer la sesión de cuarto de la ESO de Economía de hoy jueves. Como veis, estoy yo solo en la sala, entonces, bueno, la idea era, pues, haber contemplado, pues, un buitín de qué iba la asignatura de Primero de Economía de Primero Bachiller. Hoy es jueves 18 de junio, entonces, bueno, vamos a cumplir y subir el vídeo, que, bueno, que en el fondo puede servir para aquellos alumnos que quieran cursar la Economía en Primero de Bachiller, ¿no? Recordad que en la Economía hay una asignatura que se da en el Bachiller Social, que se da en Primero y Segundo Bachiller, y que, bueno, pues, son asignatures finalistas o terminales en cuanto a que, salvo una parte, que es la parte práctica, la Economía de Primero, pues, tiene muy poco que ver con la Economía de Segundo. La Economía de Primero lleva más micro y macroeconomía, y en cambio, la Economía de Segundo de Bachillerie, lo que se conoce como Economía y Organización de Empresas, que lleva más el mundo de la empresa, ¿no? Luego, en los que vayáis a hacer A de Economía, pues, incluso Derecho, que tenéis algo de Economía, pues, Contabilidad y Finanzas, Marketing, pues, veréis parte también de estas materias en, pues, por ejemplo, en Micro, en Macro, Economía de la Empresa, en Marketing, en Conta, en Contabilidad, y la parte de Empresa, pues, como usted decía, Marketing, Contabilidad y Economía de la Empresa, pues, más en ADE, que estaría relacionado con la Economía de Segundo Bachillerato, y la Micro y la Macro, bueno, que ya está en Desarrollo y Economía Medioambiental y demás, más en lo que es Economía, que estaría más relacionado con la Economía de Primero de Bachillerato, ¿no? Bueno, yo aquí voy a darle los contenidos, que serían, bueno, pues, los bloques y las unidades didácticas, porque luego la temporalización, pues, va a depender mucho de cómo podamos dar el curso el año que viene, si también puede ser presencial, si debido a que no aparece una vacuna del COVID tenemos que hacer parte a distancia, entonces, bueno, como os digo, bueno, pues, los contenidos son 15 unidades aproximadamente, bueno, pues, definidos en siete bloques temáticos, el primero sería el bloque de la Economía y Escasez, como veis aquí, la Organización de Actividad Económica, que sería la Unidad 1, los Principios Básicos de la Economía, Unidad Didáctica 2 sería, pues, todo el tema de... está ahí, salse, salto, pero bueno, sería todo el tema de lo que sería la Economía y la Escasez, la Unidad 3, agentes económicos, y la intervención del Estado en la Economía, que estaría dada en la Unidad 9, aunque pertenezca al bloque de Economía y Escasez, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, quedamos la escasez, que ya lo que ya visteis, el conflicto de recursos y necesidades limitadas, la elección a la hora de asignar y realizar la asignación de recursos, el coste de oportunidad, la economía como ciencia, modelos económicos, economía positiva, economía normativa, la actividad económica, agentes económicos, la renta, el presupuesto, funcionamiento de la economía circular, flujo circular de la renta y diferentes mecanismos de asignación de recursos y los que está relacionado con agentes y los sistemas económicos acordados de la economía de mercado, la planificación y la amistad, que esto lo disteis todo en la economía de cuarto de la ESO. Seguramente, en primero de bachilleros vais a dar un poco más amplio, pero ya os resulta todo, ¿no? Bueno, pues, la actividad, la unidad o el bloque 2 estaría, bueno, pues, la producción y el crecimiento económico, la empresa y sus funciones, y aquí, pues, estaría la empresa, objetivos y funciones, que ya lo vimos, empresas de economía social, el proceso productivo, factores de producción, división técnica del trabajo, productividad e interdependencia, la función de producción, obtención y análisis de costes de producción y los beneficios, eficientes técnicas y económicas, la lectura e interpretación de datos gráficos, de contenido económico y análisis de acontecimientos económicos relativos a, bueno, pues, esta parte, que hay una parte práctica, estaría relacionado con todo aquello que vimos de productividad del factor, de tasa de valoración de la productividad, de productividad global de la empresa y también de las funciones de costes e ingresos, que lo que nos ayudaban era a calcular el punto umbral de una empresa, que es el punto a partir del cual la empresa empieza a tener beneficios, ¿no? El bloque 3 sería el mercado y sistemas de precios, pues, la unidad 5, la curva de oferta, de demanda, equilibrio de mercado y las 6, modelos de mercado, ¿no? Bueno, pues, esto también lo vimos, acordaos, bueno, pues, el mercado, elementos, la curva de demanda, la curva de oferta, variables que influyen en la función de demanda, en la función de oferta, movimientos a lo largo de la curva de demanda, desplazamientos, elasticidad de demanda, lo mismo en la curva de oferta, elasticidad de oferta, equilibrio de mercado, situaciones de, cuando hay desequilibrios, que hay escasez o excedentes, si hay exceso de oferta o exceso de demanda, diferentes estructuras de mercado, modelos de competencia, competencia perfecta, competencia imperfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, bueno, pues, todo esto lo vimos en la economía de cuarto de la ESO, aunque, bueno, pues, los ejercicios eran más sencillos, no calculábamos el equilibrio posterior, cuando había una variación de alguna de las, de los, de los elementos que, de los que dependía la función de demanda, función de oferta, sí que los hicimos en clase, pero yo después no, no los hice en los exámenes, porque me parecía un poquitín largo, no complicado, sino largo, ¿no? Entramos en el bloque cuatro, que sería, como veis, la macroeconomía, la microeconomía sería, bueno, pues, análisis de la economía a nivel, digamos, micro, de pequeños agentes económicos, economías domésticas y empresas, y la macro, bueno, pues, trabajamos ya con grandes agregados económicos, que serían, bueno, pues, los sumatorios de agentes económicos, los sumatorios de, en este caso, de economías domésticas, las empresas y el gobierno en su conjunto, ¿no? Entonces, tenemos el mercado de trabajo y el empleo, los indicadores económicos, pues, por ejemplo, el PIB, la renta nacional, la tasa de, bueno, pues, el producto nacional bruto, el producto nacional neto, las remesas de migrantes, etcétera, estos son todo variables que sí que vimos un poquitín en cuarto, pero de una forma muy liviana, ¿no? Y también hablamos del mercado de trabajo y el empleo, ¿no? Pues, qué elementos eran importantes en el mercado de trabajo, recordar que decíamos que cuando hay un desequilibrio, pues, hay un problema porque los excesos de oferta de trabajo son siempre niveles de aumento de paro, la oferta de trabajo la realizan las personas, la demanda la hacen las empresas, ¿no? Entonces, cuando hay un exceso de oferta, ¿qué ocurre? Que hay aumento en el desempleo, que, pues, desgraciadamente, lo que está pasando hoy en día por este hipanón en la economía, ¿no? Indicadores económicos, se decía, producto nacional, renta nacional, el producto nacional neto, etcétera, ¿no? Equilibrio de los cambios en la economía y el dinero y política monetaria. Aquí también acordaros que trabajamos sobre el dinero, la integración de dinero, lo que era la política monetaria, qué instrumentos existían de política monetaria, objetivos y variables macroeconómicas, macromagenitudes, estaría relacionado con lo que yo os decía antes, producto nacional bruto, producto nacional neto, ¿no? Bueno, pues, estos serían los elementos ya desgregados, inflación, tipos de interés, variables macroeconómicas, crecimiento, limitaciones de las variables macroeconómicas, comunicadoras del desarrollo de una sociedad. No siempre el producto entero bruto o la renta nacional son buenos porque existen ciertos elementos que dejen al descubierto, pues, por ejemplo, hay lo que se llama el índice de desarrollo humano que mide mejor la situación de un país en este ranking de países del desarrollo mundial, ¿no? porque mide cosas como, por ejemplo, el grado de alfabetización, la mortalidad o morbilidad de niños al nacer, la morbilidad de los niños en el primer año de vida, el tema de existencia de violencia de género, la alfabetización de la economía, consumo de litros de agua limpia al año, electrodomésticos que se tengan, médicos y camas por mil habitantes, eso sería, además, ya, bueno, pues, un índice de desarrollo más coherente con lo que un país tiene o no tiene de desarrollo, ¿no? Digamos, desarrollo humano y social, ¿no? Mercado de trabajo, etcétera, esto sea como se contemplaría este bloque 4, bloque 5, aspectos financieros de la economía, pues, el dinero y la política monetaria, antes, sería una introducción, como veis, en el tema 12, ya, en el bloque anterior, pero que también tendría continuidad en este bloque 5, bueno, pues, ¿por qué? porque trabajaríamos sobre, como es aquí, el sistema financiero, que, digamos, que, y el gran problema que las economías desarrolladas y actuales y globales tienen hoy en día, ¿no? Bueno, pues, los mercados financieros, la bolsa, el mercado primario de emisión, que es donde nacen los títulos, y el mercado secundario de reventa, que es donde se negocian, bueno, pues, adeternis, ¿no?, pues, infinitas veces, que sería el caso más típico la bolsa, ¿no? Bueno, recordar que este año ocurrió algo que nunca había pasado en la historia económica hasta el momento, que fue que los precios de los futuros de petróleo en abril, pues, tuvieron un valor negativo, ¿no? Eso significaba que, pasar de que un barril Bren costase unos 70 dólares a que te pagasen 40 dólares porque ellos lo quitasen, pues, se debió al colapso de la economía mundial que determinó el que no hubiese consumo de petróleo, que no funcionasen en ese precios, que no volasen los aviones, y que cuando había que renovar, pues, los contenidos de los grandes, bueno, contenedores de petróleo que había en la Texas 1000, de, pues, donde funciona, donde se gestiona todos los futuros de petróleo, había dos opciones, o echarlos al mar, con lo que habría un daño ecológico y había una sanción tremenda, o pagar para que te los quitasen delante porque el día 25, esto fue el 23 y el 24 de abril, el día 25, llegaban nuevos tonelades, nuevos barriles de petróleo que tendrían que meterse ahí mismo, ¿no? Y como los puestos de petróleo no se pueden cerrar porque el coste de reabril sería altísimo, pues, determinó esta situación, ¿no? Funcionamiento del sistema financiero del Banco Central Europeo, intermediarios financieros, bueno, pues, las políticas monetarias y los efectos sobre la inflación, crecimiento y el bienestar de la economía, ¿no? El bloque 6 sería el contexto internacional de la economía, bueno, pues, el comercio internacional, la balanza de pagos, que algo vimos en el cuarto de la ESO, poco, pero algo vimos, y la integración y la aglomeración de la economía, bueno, pues, aquí no solo se habla de la balanza de pagos o sobre la ventaja comparativa y ventaja absoluta, que sería el tema 14, sino sobre todo los procesos de integración y el caso más interesante para nosotros y el caso de la Unión Europea y lo que significa, pues, la globalización económica, los organismos económicos que funcionen y que regulen el sistema económico mundial, como puede ser, pues, Naciones Unidas, la FAO, la OMS y todo tipo de el Banco Mundial y todo tipo de instrumentos, instituciones que sirven para regular y, bueno, pues, en algunos casos para coaccionar aquellos países que no cumplen con lo que estos objetivos signifiquen, marcados siempre por estas instituciones, ¿no? luego, claro, el problema y quiénes son los que financien este tipo de instituciones, ¿no? que generalmente siempre suelen ser los países más ricos, por ejemplo, la OMS, el país que más aporta y Estados Unidos, con lo que ello significa, también China y uno de los países que más aporta, pero luego hay entidades filantrópicas como la de Bill Gates, que aporten, pues, muchísima cantidad de dinero, por eso, hoy en día hay gente que se nos va un poco a la pinza y empiezan a decir que si Bill Gates va a meter nanorobots o no sé qué, que son auténticas aberraciones, ¿no? que funciona todo un poco malicioso, sí, pero pensar que nos van a meter un chip en la cabeza, pues, que ya raya un poquitín con el desfase generalizado que estamos viviendo hoy en día, ¿no? y luego, los desequilibrios económicos y el papel del Estado de la economía, pues, por ejemplo, la detención del Estado de la economía, ¿por qué el Estado interviene? para eliminar siempre abusos de poder, cuentas públicas y políticas fiscales, que sería, bueno, pues, todo relacionado con los ingresos del Estado, que recordar que esto sí lo vimos en cuarto, que había, pues, las cotizaciones sociales, había el gran grupo de los impuestos directos e indirectos, había tasas, donde ya había, pues, otro tipo de impuestos o cotizaciones especiales en función de los ayuntamientos y demás, ¿no? Que los impuestos, bueno, pues, acordaros que había los directos que eran los que se pagaban en función de lo que cada uno tenía y los indirectos que grababan, por ejemplo, el consumo, ¿no? y cómo había aquel pequeño truco de hacer creer a la gente que eran más ricos porque se bajaban los impuestos directos y luego se subían los indirectos, ¿no? O, por ejemplo, las tasas que eran pagos, bueno, pues, nada a cambio, ¿no? O por algo que supuestamente se iba a hacer o el caso que os comentaba yo de que si un ayuntamiento pone una acera, hay un pago que tiene que hacer la gente que vive en esa zona y dependiendo de la longitud de la fachada o en el piso en el que viva, ¿no? Y luego están los gastos del Estado que acordaros que había un montón de gastos por naturaleza, pues, los gastos sociales, había gastos de educación, gastos en I más de más I, gastos en, pues, en sueldos que son los gastos generales, había gastos en infraestructuras, bueno, pues, eso está relacionado con lo que luego se hagan presupuestos generales del Estado, que sería, bueno, pues, la equiparación de ingresos y gastos, ¿no? Y que los presupuestos pueden ser positivos, que si había, habría superávit, podrían ser equilibrados, que sería igual a cero, o podría ser un déficit cuando los gastos son mayores que los ingresos, que desgraciadamente es lo que ocurre en situaciones como es por cojo, por ejemplo, como estamos viviendo, pues, casi desde hace 50 años que llegue una crisis cada cierto tiempo que hace que tenga que aumentar los gastos, los ingresos no pueden aumentar lo que deberían y se den situaciones de déficit que luego tienen que ser pagadas con cargo a lo que se llama deuda pública, que llegue también otro problema bastante importante para las economías de los países en general, ¿no? Bueno, pues, esto sería, como veis, luego ya empezamos con criterios de evaluación, que, bueno, esto sería que se evalúa, ¿no? Pero, como veis, este sería el desarrollo de la economía de primero de bachiller, seguramente os va a sonar muchísimo a lo que visteis en cuarto, un poco más profundo, pero bueno, como os había dicho, no apareció nadie, como veis, en el canal, entonces, bueno, pues, os subiré este vídeo y, como siempre, para lo que necesitéis, aquí estaremos. Un abrazo y hasta la próxima.